De cara al nuevo año escolar 2023, el Ministerio de Economía Familiar realiza en el Parque de la Ciudad de Boacú una feria escolar en el que se ofertan todos los útiles necesarios que los padres de familias necesitan para alistar a sus hijos. En esta mañana, en este día, pues también nos favorece la economía como padres de familia y están muy buenos los productos. Ahorita voy a llevar, voy a comprar gracias a nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Está bien concurrido el día de hoy. Bastantes, bastantes personas están viniendo a comprar productos escolares. El MEFCA y los protagonistas participantes de esta feria escolar ofertan los artículos con el objetivo de que las familias boaqueñas adquieran todo lo necesario para sus hijos en esta vuelta a clases a un costo muy bajo. Y traen precios módicos y accesibles para todas las personas que vengan a comprar. Diferentes tipos de precios, ¿verdad? Para gente con capacidad económica un poco más baja, productos más caros, es decir, que hay de todos, productos baratos. Como todos los años invitados por MEFCA, estamos acá en Boaco ofreciendo los mejores precios y los mejores artículos y una variedad de artículos también escolares y esperamos servirles y espero poder servirles a la población con mejores precios y con variedad de artículos. Desde el departamento de Boaco para Crónica TN8, les informó César Almendares.